Lo acomoda con el hombro Medina, buscando con los ganchos, quiere con el cross, Sánchez trabajando en la fricción, avanza Medina, ascendente de Sánchez, buena derecha de Medina, tocó la lona tocó la lona, Sánchez se encontró el impacto, sí, sí, el impacto certero cuando sonaba la campana se iba al round, lo festeja el Rosarino porque me parece riesgo que clava un 10-8 que pone la pelea espectacular correcto, 10-8 para Medina, pelea igualada, los dos se quejan pero los dos tuvieron cuenta lo cierto es que, uy el corte que tiene, importante ahora Medina y también tiene la mano, creo que se lastimó la mano sí, sí, no sé si va a seguir, el corte y la mano, sobre todo la mano, no la puede levantar al menos la tiene baja, complicado el combate, Surnet y miren el corte, vamos a ver la reiteración de lo mejor de este round tiene un corte muy profundo no lo quiere dejar salir, ya hay discusión con el boxeador es que si no tiene una mano no puede salir, el referee está atento no puede boxear si no tiene una mano en condición no, 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 muy temerario sigue se la va a jugar y tampoco a vamos a darse revisa en el corte, ¿no?